Primero quiero agradecer la participación de la profesora Alicia Cabezudo en el desarrollo de este ciclo de conferencias que iniciamos hoy a través de la estrategia FOCO, dirigida a todos los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Igualmente a la profesora Nubia Marina Bedoya, que nos ha colaborado con toda la gestión para que la profesora Alicia estuviera presente hoy con nosotros. Al equipo de Univirtual que hace posible toda la estrategia y finalmente un saludo muy especial a todos los docentes en su día y agradecer su participación en la charla. La doctora Alicia Cabezudo es profesora emérita en la Especialidad de Metodología y Enseñanza de las Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y de la Cátedra Unesco de Cultura, de Paz y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su área de especialización es Educación para la Democracia, Ciudadanía, Cultura de Paz y Derechos Humanos, temas sobre los cuales desarrolla actividades de formación, investigación y enseñanza. Su actual campo de trabajo se focaliza en el análisis de políticas públicas vinculadas a programas educativos para la construcción de ciudadanía, democracia, cultura de paz, respeto a los derechos humanos y resolución de conflictos, particularmente a nivel de gobiernos locales. Cabe mencionar que la conferencia, la grabación de la conferencia, será un insumo disponible para todos los docentes que quieran hacer uso de ella. Sin más, le damos paso a la profesora Alicia con la conferencia Pedagogía para la Construcción de una Cultura de Paz, tema de interés y relevante para las condiciones que actualmente vive nuestro país. Gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos y todas, los estudiantes, los profesores y las personas que se interesen por el tema de construcción de cultura de paz en Colombia en este momento, que sin duda es uno de los temas centrales de la agenda política, de la agenda histórica y de manera absolutamente vinculante a esto de la agenda pedagógica en la Colombia de hoy. En cierta forma, la construcción de la paz implica en realidad la construcción de un país que viene de 60 años de conflicto armado sistemático en que la violencia ha predominado en todos los aspectos de la vida. No solo violencia armada directa, lo que muchas veces se denomina guerra también, sino también violencias de distinto tipo en diferentes niveles y en diferentes sistemas relacionales. Porque la cultura de la violencia en realidad impregna todas las relaciones humanas y establecida o institucionalizada como formato relacional humano pasa a formar parte de la cultura de un país y pasa a formar parte de los grupos sociales que sustentan y que forman parte de este país. Por esto, ante la solicitud, digamos, de la sociedad toda colombiana de terminar con la violencia armada, es necesario repensar qué formas de relación y qué formas pedagógicas podrían utilizarse para intentar construir otra cultura. Yo pertenezco a un grupo de pedagogos en América Latina, se llama Red de Pedagogía de Cultura de Paz, Ciudadanía, Derechos Humanos y Democracia. Es decir, que hay un montón de palabras importantes en esta terminología, como ustedes se darán cuenta. Pero el hecho de que estos conceptos estén juntos significa que los consideramos estrechamente relacionados. Concretamente, cuando se habla de construcción de cultura de paz, es imposible disociarla con la construcción de una ciudadanía dinámica, activa y participativa, y no una ciudadanía pasiva o apática, diría yo. Es necesario pensar la cultura de paz como también una construcción política. Debería tener sustentos políticos importantes y que aseguren las libertades y los derechos de la población para que haya paz. Es necesario también el respeto a los derechos humanos, que son los derechos inalienables de la población, que van inclusive por encima de los derechos sociales, económicos y políticos. Son los derechos que tienen los colombianos por ser, ni más ni menos, que seres humanos. Iguales a todos los demás seres humanos del planeta. Y por lo tanto, sujetos al respeto de derechos establecidos por la Carta Internacional de 1948, que firmó este país, Declaración Universal de Derechos Humanos, y que está contenida en la Constitución colombiana. Todo esto es una realidad existente. Y todo esto es una realidad actual y puntual. Estamos en mayo de 2016 y Colombia se apresta a terminar, pareciera, un largo periodo de negociaciones, algunos dicen que muy largo, otros dicen que muy corto, para tratar de terminar con la cultura de violencia armada. Y por lo tanto, nosotros, los pedagogos por construcción de paz, decimos, para iniciar un periodo de construcción nueva. Concretamente, estamos en un momento que denominamos de deconstrucción de un modelo y construcción de otro modelo. En donde existirían elementos ya conocidos por los colombianos. ¿Qué quiere decir? Que si hay que deconstruir el modelo de cultura de violencia, no significa que al mismo tiempo que se daba esa cultura de violencia y a distintos niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel institucional, no existieran también prácticas de paz. Es decir, existen teóricos, fundamentalmente la Escuela de la Universidad de Granada, que habla de la existencia de una paz imperfecta, en el sentido de que siempre en la construcción de un nuevo modelo de cultura de paz, existirán elementos que provienen de la cultura de violencia. Y que justamente ese modelo de cultura de paz debería intentar bajar la intensidad de los elementos de cultura de violencia y profundizar la caracterización de los elementos de cultura de paz. La pedagogía para la construcción de la paz intentaría visualizar en primer lugar cuáles son esos elementos, debería intentarlo, cuáles son los elementos violentos, profundamente en la estructura, que obstaculizarían el proceso de construcción de un nuevo modelo, y cuáles son los elementos, profundamente positivos, que existen en la sociedad colombiana, y que deberían profundizarse en el modelo de paz. Es decir, bajar la densidad, lo más posible, o hacerlo desaparecer, obviamente, como es los elementos violentos, y elevar, ¿no es cierto?, las posibilidades de los elementos positivos. Entre los elementos, que sin ninguna duda, sin ninguna duda hay que terminar, es con el conflicto armado. Es decir, el conflicto armado sería un primer elemento que debería no solo bajar en intensidad, creo que ha bajado en intensidad ya, debería bajar más, porque sabemos todos que hay grupos armados que continúan armados, ¿no es cierto?, o debería desaparecer. Para empezar a pensar elementos de construcción de paz, donde no será suficiente hacer desaparecer los elementos de conflicto armado, que es necesario hacerlo desaparecer, pero sí será posible y suficiente agregar otros elementos, concretamente. Y antes de mostrar las diapositivas que he traído para ustedes y para acompañar o explicar un poco más esta charla. La paz no se consigue solamente con el fin del conflicto armado. La paz se construye con otros elementos en donde la inexistencia del conflicto armado es un elemento más, o es un elemento muy importante, pero no es definitorio. Debe haber un gobierno democrático y responsable, un gobierno preocupado por todos los grupos sociales existentes en Colombia, un gobierno preocupado por el destino de aquellas miles de personas cuya vida se fracturó en determinado momento debido al conflicto armado y por la vida de aquellos que no vivieron en forma directa el conflicto armado, pero se vieron influenciados o sometidos a la terrible presión de vivir en un país en guerra, aun cuando no existiera esa guerra en forma inmediata en su territorio, como en el caso, por ejemplo, de Pereira. Es decir, habría para nuestra pedagogía de cultura de paz habría víctimas en ambos sectores. Es decir, son víctimas los directamente victimizados por la guerra directa, pero son víctimas todos los colombianos de 60 años de guerra con distintas intensidades y de ser calificados como violentos y de ser calificados como guerrilleros y de ser calificados como narcotraficantes y de ser examinados más que otras naciones y otros latinoamericanos cuando pasan los aeropuertos como le pasa absolutamente cuando ustedes muestran su pasaporte colombiano. Es decir, no es tan inocente ni tan sutil en todo caso la diferencia que existe. Es verdad que es diferente que usted le haya matado a la madre o el padre o el tío delante de sus ojos en una vereda rural que usted le hagan cuestiones o preguntas o lo separen de la fila en una fila de pasaportes para ir a Disneylandia en Estados Unidos. Pero en definitiva desde el punto de vista del derecho internacional usted está siendo discriminado en la misma forma. Usted está siendo catalogado en la misma forma. de qué manera Colombia debe absolutamente y tiene la oportunidad histórica de descatalogarse como violento como subversivo como peligroso o como narcotraficante y pasar a otra estructura caracterizarse así. Es decir, ¿qué ha hecho que este país tan velio y con población tan velia ¿no es cierto? tenga que soportar esta calificación o esta traumatización con lo cual quiero demostrarles que la cultura de construcción y pedagogía de paz no es sólo para los que perdieron todo o no es sólo para los que les mataron les violaron les quitaron las tierras andan descalzos etcétera etcétera esto es para todos los colombianos y si no son conscientes de ello vamos mal porque entonces la construcción no es vivida como una responsabilidad colectiva en realidad la construcción de un nuevo modelo es una responsabilidad colectiva como lo fue la construcción de la democracia después de las dictaduras militares en todo el cono sur latinoamericano en base a estos principios y teniendo en cuenta esta responsabilidad colectiva que no es sólo de los educadores sino de toda la población se construye una pedagogía o empezamos a pensar una pedagogía para la paz vamos a ver entonces algunas imágenes un poco más entretenidas que la voz de una profesora para esto en primer lugar sería importante indicar que esta es una construcción colectiva siempre la construcción de modelos son sociales o colectivos si alguien se cree que construyó un modelo solo está equivocado o sola en todo caso si trabajó solo o sola seguramente leyó muchos autores estudió mucho analizó prácticas existentes analizó otras experiencias comparó seleccionó es decir de ninguna manera estuvo solo ni siquiera Einstein pero si aparte de leer mucho de trabajar de investigar y de analizar se relaciona y se intercambia con grupos entonces se hace más rico la pedagogía de construcción de la paz en este momento fíjense que decimos reflexiones a septiembre de 2016 estamos en mayo porque en septiembre nos vamos a reunir nuevamente está constituida por grupos de trabajo de latinoamericanos y por veedores observadores los mejores que hay en este momento internacionales que son nuestros compañeros y al cual han sido creadores de modelos teóricos nosotros le mandamos el trabajo que estamos realizando no es que lo corrijan nos corregimos nosotros etcétera lo monitorean nos indican en qué elemento podríamos analizar un poquito más o qué elementos están de más etcétera y como ustedes ven es una linda grupo no me sale la lucecita roja no la veo pero creo que se ve bien de cualquier manera en la diapositiva con miembros de distintos países y hay también por supuesto colombianos debería haber más porque en este momento los estudios focalizan a Colombia como un modelo tipo de trabajo entonces sería importante que nuevos grupos de diseño curricular y de pedagogía colombiana se incorporaran al grupo estamos en eso con algunas universidades primero de todo sería importante preguntarnos lo que se pregunta caricatura el amiguito de Mafalda reflexivo Felipe que dice y si antes de empezar lo que hay que hacer empezamos lo que si antes de empezar lo que hay que hacer empezamos lo que tendríamos que haber hecho y si antes de empezar lo que hay que hacer empezamos a pensar sería lo que tendríamos que haber hecho es decir en qué medida qué errores qué problemáticas no discutimos o no pensamos y ahora las reflexionamos en la pedagogía para la paz porque hay que construir y intentaremos y intentaremos realizar la menor cantidad de errores lo cual no es una garantía esta intención lo vamos a cometer pero intentaremos trabajar y la segunda cuestión que ponemos en ustedes es el pensamiento que forma parte de la carta de la UNESCO ustedes saben que la UNESCO es la organización de las Naciones Unidas para la educación y la ciencia es quizás la agencia de mayor éxito de las Naciones Unidas que tiene algunos éxitos y muchos fracassos pero la UNESCO es el departamento más reconocido y la UNESCO parte sobre todo a partir del año 2000 de esta idea o de este pensamiento tomado a su vez del físico internacional Einstein si en la mente de los hombres nacen las guerras es en la mente de los hombres donde debemos dirigir los baluartes de la paz si la mente de los hombres fue capaz de construir la guerra porque no existe en otros animales la idea de guerra en el caso de que fuéramos animales y en el caso de que fuéramos animales superiores es cosa que muchos discutimos con respecto a la superioridad nuestra ¿no es cierto? pero si esto es una construcción la paz también es una construcción y por lo tanto habría que ponerse en ello por lo tanto forma parte del principio de la pedagogía de la cultura de paz la idea de la construcción colectiva en la paz y la educación para la paz enfatiza entonces estas características que me gustaría marcar muy claramente están en verde educación para la paz es un proceso educativo dinámico continuo y permanente es dinámico porque se va transformando es continuo porque no termina nunca o no debería terminar nunca aquí se asocia continuo con permanente es decir permanente significa debe darse en todos los espacios y todos los lugares posibles continuo sin interrupción dinámico con elementos que lo agilicen la construcción de una pedagogía de la paz debería estar en todas las edades no es algo que corresponde al primer grado a los siete años a los trece años cuando están dando tal en primer año de la facultad de derecho o en quinto año de psicología la paz es mucho más que contenido en una edad particular en un espacio educativo particular llámese jardín de infantes escuela primaria escuela secundaria universidad o academia de ciencias es decir debe darse en todas partes o debería y hay otro elemento en la primera aseveración que la caracteriza mucho que se debería realizarse a través del sistema formal y no formal yo no sé si las personas que nos están escuchando son conocedores de la pedagogía y entienden claramente que es sistema formal y no formal el sistema formal es el sistema escolarizado es sinónimo el sistema formal es el sistema que organiza un estado para escolarizar a su población y entonces el estado por ejemplo Colombia pero por ejemplo China o por ejemplo Cuba o por ejemplo Canadá establece que los niñitos empiezan la escuela por ejemplo a partir de los cinco años en jardín luego tienen una escuela primaria básica generalmente en casi todos los países va de seis a doce años de seis a once años aproximadamente luego tiene un sistema secundario generalmente va de doce trece años a diecisiete dieciocho en todos los países del mundo varía y luego empieza la enseñanza superior universitaria terciaria posgrado doctorados etcétera ese es el sistema formal el sistema que cada estado organiza y queda un título validado por ese estado es también una educación escalonada ustedes no pueden estar en la escuela secundaria si no tienen la certificación de primaria y ustedes no pueden entrar a la universidad si no tienen las certificaciones anteriores está validado escalonado por el estado nación en todos los países del planeta tierra de uno u otro color político hablemos de la china comunista hablemos de corea del norte que es el malo de la película actualmente hablemos de un país que es el ejemplo de democracia o se dice serlo estados unidos hablemos de chile hablemos de españa hablemos de taiwán siempre el sistema está pautado sistematizado validado por el estado y luego reconocidos por otros estados esos títulos y fundamentalmente aquí viene el punto más importante que generalmente los ciudadanos no piensan de la educación formal el sistema educativo formal es un brazo político del estado el sistema educativo formal en cualquier país del mundo y en cualquier ideología intenta reproducir la ideología del estado se ha dicho mucho sobre todo en los países democráticos como los nuestros que los cubanos son unos monstruos porque el sistema formal cubano reproduce el sistema cubano o los chinos reproducen el sistema chileno en realidad todas las educaciones formales reproducen el sistema que el estado considera que es el mejor por lo tanto si vivimos en una democracia nosotros enseñamos democracia y que la democracia es lo mejor de lo cual estoy absolutamente convencida pero no quiero dejar de señalar que también estamos indicando mediante un brazo del estado que es lo que tenemos que pensar nosotros tenemos que pensar que la democracia es lo mejor otra cosa es que ustedes hagan un ejercicio reflexivo crítico conozcan todos los sistemas y llegan a la conclusión de que bueno si es verdad después de todo la democracia es lo mejor o por lo menos esta democracia que tenemos es lo mejor ante el menú que nos ofrece el mundo hoy ¿estamos? pero el sistema formal es ideológico coherente con el estado que lo ha creado por lo tanto lo que se recomendaría sería que la educación para la paz formara parte de esa educación ideológica del estado porque por esa educación formal pasan toda la población porque tienen la buena suerte de que sea obligatoria bueno toda la población que va a la escuela ya sabemos que en América Latina hay déficit con respecto a la asistencia y la obligatoriedad mucho más que en otros países pero de cualquier manera teóricamente todos los colombianos deberían ir a la escuela obligatoriamente cumplir por lo menos el siglo primario con lo cual entonces nosotros tendríamos obligatoriamente si estuvieran los conceptos de discusión y de repensar la paz la cultura de la paz la solidaridad la responsabilidad la tendríamos en todas las escuelas cosa que no existe en la realidad la educación no formal es aquello que nos educamos fuera de las instituciones del estado o fuera de una sistematización y tiene enormes ventajas y se complementa a la formal tiene enormes ventajas porque ustedes la realicen generalmente en forma optativa es decir en la educación no formal están todas las etapas de recreación que tenemos aprenden karate aprenden fútbol aprenden ballet aprenden nuestra guitarra aprenden idiomas aprenden a bailar aprenden a jugar en distintas formas socializadas y también en la educación no formal aprendemos de los otros aprendo de mi abuelita que sabe hacer unos pasteles y unas arepas riquísimas aprendo de mi vecino que es un buen pescador y me enseña a pescar aprendo de mi papá que me enseña a ser respetuoso y a no decir malas palabras aprendo de mis vecinos que trabajan en solidaridad y cuando a alguien se le huele el techo van todos a ayudarlo para que lo construya es decir aprendo en forma no sistemática pero muy rica de los demás y sobre todo durante toda mi vida es decir la enseñanza no formal no está fragmentada en disciplinas y en edades como lo establece lo formal tampoco es ideológico política aunque si mi abuelito es comunista se pasará la vida hablándome bien del comunismo o si mi abuelita es muy católica me dirá que lo mejor es ser religioso y no escuchar esas odiosas ideas pero de cualquier manera voy a encontrar como no es impuesto pluralidad y a lo mejor escucho a mi abuelita acerca del catolicismo y sus virtudes y escucho a mi abuelito que fue un arquista de joven luego comunista y que ahora apoya los partidos por ejemplo no progresista evolución muy característica en América Latina lamentablemente es decir aprendo ideas políticas ideas sociales ideas económicas artísticas en lo no formal lo ideal sería y de hecho es lo que se ha hecho en muchos países sobre todo posteriores a las dictaduras y posteriores a conflicto armado programas no formales que también hablen de paz de solidaridad de cooperación porque imagínense que belleza que sería que complementario que la escuela lo está enseñando o lo está dictando y al mismo tiempo en la vida social en la vida formativa yo estoy recibiendo otros elementos de distintas personas en lo no formal con lo cual tendría una una lluvia de aprendizaje decimos así en pedagogía y en argentino no salvo de los aprendizajes no me salvo de esto porque o por la vía de la escuela o por la vía de mi vecino o por la vía de mi papá o por la vía de mis compañeros del equipo de básquet yo aprendo un montón de cosas y si son positivas si se vinculan con la solidaridad con la responsabilidad con la amistad con la verdad en el sentido de ser leal a buenos valores es una formación extraordinaria ¿en qué medida nosotros en Colombia podríamos pensar una pedagogía que se mete en los espacios formales mediante diseños curriculares ministeriales que es lo que está intentando hacer Colombia en este momento y en qué medida lo no formal que de hecho hace mucho tiempo que lo viene haciendo porque en el medio de las etapas inclusive más violentas del conflicto armado o de conflicto armado menor o muy puntual o muy territorial como en este momento y a la expectativa hay muchas experiencias de educación no formal relacional que practican la construcción de paz en segundo lugar fundamentamos la construcción de la paz la educación para la paz de la perspectiva de la paz positiva y el conflicto como un proceso de aprendizaje social y político este es más difícil de entender para los colombianos paz positiva en el sentido de que debemos construir una cultura independientemente del fin del conflicto armado una cultura de paz paz positiva significa que aparte de terminar con el conflicto armado deberíamos tener o hacer cumplir otras características del sistema deberíamos llenarlo de elementos positivos deberíamos pensar yo lo he repetido hoy lo vuelvo a repetir porque creo que es claro que el fin del conflicto armado no es condición suficiente para que haya paz y esto se lo digo al presidente de la república de Colombia como a todos los habitantes desde un equipo de expertos no es condición suficiente que se hable de paz ante el fin del conflicto armado la paz se construye con otros elementos aparte de terminar con el conflicto armado la paz se construye fundamentalmente con justicia social económica y política con solidaridad y con participación de toda la población en las decisiones del gobierno esa es la definición que especialistas del equipo que ustedes han visto de este continente y de otros caracterizan no es algo liviano ni algo que se viene a contar a Colombia para acomodarlo a los tiempos que corren es una definición o una necesidad que es el fruto de muchos años de trabajo teórico al respecto y a eso llamamos paz positiva en segundo lugar fíjense hay otra cosa que choca a los colombianos que es la cuestión o que les parece un poco rara que es la cuestión de que el conflicto se ha vivido como algo positivo y ahí sí que no se entiende nada ¿qué es el conflicto? estoy diciendo conflicto solamente la palabra conflicto el conflicto es la oposición de dos grupos o dos o dos ideas o dos elementos o dos ideologías o dos religiones o dos opiniones es decir siempre es el enfrentamiento entre dos cosas que son diferentes y esas pueden ser ideas propuestas visiones del mundo religiones creencias formas de pensar que aparecen como elementos opuestos la teoría de pedagogía para la paz dice que el conflicto es inherente a la condición humana que los animales no tienen conflicto en forma permanente no se cuestionan sus conductas y sus hábitos el animal que se cuestiona permanentemente y dice habré hecho bien habré hecho mal tomo esta decisión tomo otra decido esto decido lo otro pienso esto no mejor pienso esto es decir que va permanentemente desequilibrandose en el pensamiento es decir que es conflicto con su propia pensamiento en el sentido que lo va pensando discutiendo replanteándose y luego que lo hace con los demás los de alrededor es el ser humano ser humano hace esa reflexión contradictoria interna y luego la hace con los demás por eso los psicólogos nuestros compañeros de equipo en psicología educacional dicen que el conflicto es inherente a la condición humana ¿sabes quiénes no se plantean conflictos? las personas que están locas está comprobado por la psicología que no plantean esta dicotomía no pueden desarrollar esa posibilidad tienen como enferma esa posibilidad las personas extraordinariamente autoritarias o impositivas nosotros decimos características dictatoriales no aceptan el conflicto es decir la diferencia de opiniones como una posibilidad el conflicto es un desafío el tema que en Colombia esta cuestión del término conflicto se asocia siempre con conflicto amado sí para los colombianos conflicto es conflicto armado es decir no lo piensan a la palabra conflicto como diferencia de opiniones diferencia de bandos porque justamente el conflicto ha sido el conflicto armado siempre durante 60 años y se institucionalizó así por lo tanto pensar el conflicto como un proceso de aprendizaje es terrorífico es un absurdo yo por eso me detengo tanto en esta explicación conflicto es un enfrentamiento señoras y señores de ideas de posturas de posiciones la violencia es creada mediante la resolución de ese conflicto usted puede resolver el conflicto en forma violenta o no violenta por lo tanto ponerle la presión de violento es en el resultado pero no el conflicto en sí concretamente yo puedo tener ideas diferentes que mi compañero diferentes ideas políticas diferentes ideas religiosas diferentes ideas de cómo hacer la torta la arepa de queso discutimos al respecto esa discusión yo puedo solucionarlo en forma violenta tirándole las arepas por la cabeza porque las mías son mejores o lo puedo solucionar en otra vía explicándole pero mira que yo las hago que así que asado que esto está muy blando que tiene que ser que la etcétera y en ese momento en que estoy solucionándolo en otra forma estoy buscando la resolución de ese enfrentamiento mediante un modo no violento la violencia no es inherente al conflicto la violencia es una forma de solucionar un conflicto y Colombia decidió en los últimos 60 años solucionarlo matándose entre sí es decir solucionándolo o no solucionándolo por supuesto de la forma más violenta posible porque la mayor violencia creada por la mente del hombre es la guerra es matarse unos a otros por lo tanto en qué medida podemos pensar los conflictos con otros instrumentos mediante otras herramientas que nos permitan solucionarlo sin matar sin torturar sin dividir en pedazos sin tomar las tierras sin dominar sin oprimir al otro el conflicto es inherente a la condición humana el conflicto es el desequilibrio permanente que tenemos con nosotros mismos y con los demás y como lo solucionemos está en su opción usted puede decidir pegar un tiro dar una bofetada a la esposa darle un golpe al hijo pegar una patada en el recreo pegar un palo al vecino matar al perro porque ladra del vecino o usted puede buscar otras herramientas que es lo que ha buscado Colombia en los últimos años herramientas del diálogo aún con el que ha considerado enemigo durante años herramientas de mediación buscando intermediarios herramientas de negociación buscando qué se puede negociar y qué no se puede negociar para que la solución no sea matarse entre sí el conflicto es un desafío muy interesante crear herramientas para solucionar una forma pacífica es más desafiante aún la pedagogía de la paz propone esto los maestros deberían enseñar eso los profesores deberían enseñar eso y tenga la seguridad que probablemente sería más importante que enseñar a multiplicar o enseñar las conquistas de España en el siglo XVII en el territorio colombiano y se lo dice una profesora dura no es cierto de historia que me tocó durante años enseñar en qué medida yo puedo introducir todo esto el conflicto como proceso de aprendizaje también debe tener esa aplicación pedagógica un enfoque socio-afectivo y problematizado plantearle problemas a los alumnos dígale a ver cómo fue esto investigue plantee dudas no plantee verdades porque esta altura del siglo XXI ya sabemos que las verdades no han servido de mucho ni para muchas personas ni siquiera en los sistemas políticos se ha caído el sistema comunista que fue una verdad absoluta para los comunistas durante 50 años se ha caído en cierta forma las democracias porque todo el mundo duda acerca de que si las democracias cumplen realmente su función y realmente cumplen con los derechos de todos los individuos se revierte y se repiensan las religiones realmente se piensa si no sería necesario renovar la iglesia católica de hecho desde la máxima investidura se está pensando eso es decir en qué medida hay que plantear problemas cuando uno estudia cuando analiza y no considerar todo lo que se enseña como verdades la pedagogía para la paz construye en el conocimiento una metodología de esta característica va presentándole problemas a los chicos a los chicos y a los grandes y va haciéndolos investigar trabajar discutir sobre los problemas aún sobre cosas dadas ¿es verdad esto? no es verdad vamos a analizarlo vamos a investigar el aprendizaje como una invitación a la investigación y al descubrimiento y no el aprendizaje como una repetición de verdades dadas lo cual es un camino para la educación para la libertad dice Paulo Freire decimos un enfoque socio-afectivo también porque todo debe estar teñido de respeto hacia el alumno es decir problematizado porque plantea problemas dudas preguntas no enseña verdades absolutas la educación para la paz o la metodología y socio-afectivo porque intenta crear una atmósfera amistosa positiva interesante en el proceso de enseñanza-aprendizaje una atmósfera cargada justamente de respeto y de afectividad los que somos o hemos sido maestros durante mucho tiempo profesores sabemos que no hay mejor recompensa para un profesor o un maestro los que me están escuchando y cuando uno encuentra después de muchos años a un alumno ay profesora maestra como aprendí como me gustó su clase como me divertí como nos reímos juntos fíjese que el alumno recuerda eso y nosotros cuando hacemos ejercicios con los educadores les hacemos repensar los momentos en que fue más feliz en el aula ¿no? es decir cuando estamos haciendo ejercicios con los educadores y ellos siempre se acuerdan de los profesores que les demostraban cariño o que eran sonrientes o que eran divertidos algunos dicen que enseñaban con alegría yo he tenido profesores que sabían mucho pero eran un plomo dicen o eran aburridos o yo le tenía miedo yo sabía que él sabía pero yo le tenía miedo en cambio los otros le dicen no, no él tenía miedo me gustaba aprender con esa maestra es decir me divertía con esa maestra en realidad lo que el alumno está diciendo que la motivaba esa maestra es decir la cuestión afectivo-volitiva dice la psicología pedagógica es importantísima porque uno aprende de quién quiere por eso se aprende mucho de los padres y de los abuelitos y de los tíos y de los amigos porque uno aprende de las personas que quiere o que respeta de las otras le entra el conocimiento y lo recita para hacer una prueba bien o para hacer un examen de fin de año probablemente se olvida pero de lo realmente aprendido las personas que respetamos a lo largo de la vida inclusive los maestros y profesores de eso sí que se aprende eso es el contenido afectivo-volitivo en la pedagogía lo aclaro porque a lo mejor hay algunos educadores que sí lo están escuchando y esto lo súper saben pero hay educadores que personas que no son educadores y que por ahí esta caracterización les resultaba difícil de comprender fíjense viene lo siguiente que es bastante fácil para todos la educación para la paz debe hacer un aprendizaje democrático participativo por supuesto es decir sería un absurdo que un profesor que está enseñando paz y no violencia esté a los gritos esté tratando mal a los alumnos los esté mandando fuera del salón porque hacen ruido los esté castigando los trate mal les pegue inclusive ustedes saben que hay sistemas educativos que aceptan golpear a los alumnos el inglés por ejemplo miren los ingleses que son también educados o dicen serlo el sistema inglés permite que el profesor pegue al alumno y luego en el reglamento inclusive está con qué le puede pegar y cuántas veces hoy 2016 es decir un sistema que nosotros huy los ingleses huy las universidades inglesas es decir había que pensar cuán democráticos ¿no? son algunos sistemas y participativos que se escuche al alumno hablar que se lo quiera que se lo escuche que se lo entienda que se le explique y el alumno seguramente va a aprender mejor en último lugar que vendría a ser como una síntesis de todo la construcción para la educación para la paz busca una transformación de los individuos y de la sociedad porque se entiende sobre todo si estamos hablando Colombia que es donde ustedes me han invitado charlar un poco más que charlar estoy monologando en este sistema en realidad lo que se intenta es transformar la cultura de violencia en una cultura de construcción de paz entonces el elemento de transformación es decir la educación que nosotros hagamos debería ser transformativa en este sentido pasar un modelo o en términos más difíciles de un paradigma a otro paradigma por eso se propone como transformadora aquí tenemos la revisión de la paz y que sería paz sería importante que lo vieran los colombianos particularmente interesante en este momento histórico la paz no es sólo ausencia de guerra y de conflicto si es presencia de justicia y bienestar social aparte de desaparición de guerra y conflicto por supuesto pero es aparte un montón de cosas más el cuadrado que ustedes ven son ideas que han dicho alumnos pero ese cuadrado podría ser inmenso nosotros podríamos reunir mil personas y pedirle que digan que sería paz y podrían decir mil cosas diferentes aquí se anotan algunas de los que un grupo de maestros trabajando en la pedagogía de la paz dicen ¿qué es la paz? y entonces ellos responden diálogo intercambio comunicación cooperación tolerancia escucha solidaridad ser iguales y distintos esta es hermosa esta definición ser iguales y distintos porque entra el concepto de diversidad inclusive étnica pero igual es en derecho respeto superar el conflicto asumir y comprender roles y realizar prácticas no violentas se refiere a prácticas no violentas en la resolución de conflictos esto debería quedar claro para todos los que trabajen en pedagogía para la paz estamos haciendo la síntesis se presupone entonces que la educación para la paz con énfasis en la diversidad cultural que yo creo que debería tener énfasis en Colombia diversidad cultural porque los territorios de Colombia son muy distintos tanto del grupo étnico como cultural y por lo tanto es un elemento que cuando se haga la pedagogía debería considerarse es decir no se sería contraproducente tener planes uniformes de pedagogía para todo el país sino lo que nosotros denominamos ahora hacer pedagogías territoriales de acuerdo a las construcciones en distintos territorios entonces aquí tienen lo de proceso continuo fundamentado en el concepto de paz positiva y perspectiva positiva del conflicto ustedes a esta altura ya saben porque yo lo expliqué antes que es paz positiva y que es concepto positivo del conflicto recuerden que lo negativo es la resolución pero la existencia de que haya distintas ideas distintas opiniones distintas posibilidades eso es bueno y aplica métodos la pedagogía de la paz que problematiza la definición de democracia intentan desarrollar una nueva cultura que ya sabemos que se llama cultura de paz miren esto lo voy a leer rápido porque es una síntesis también la cultura de paz se visualiza a través de acciones de formas de vida de comportamientos de hábitos de actitudes que favorezcan la acción pacífica y sobre todo el rechazo a la violencia rechazo a la violencia como solución del conflicto y aquí tenemos los principios cuando nosotros hacemos una estructura pedagógica debemos colocar los principios en un programa es decir en qué se basa esa estructura pedagógica pedagogía para la paz fíjense adhiere a la libertad a la justicia a la solidaridad a la tolerancia si debería enseñarse eso primero de todo promueve comprensión entre las naciones las comunidades en realidad los hombres respeto y aceptación a diferentes etnías culturas ideologías a la vida en todas sus formas ahí ponemos el mundo animal y vegetal usted no puede estar hablando de paz y después matando a todos los animales del vecindario más vale el que mata a todos los animales del vecindario bien podría aguantar también otros hombres el que tortura a los animales seguramente es capaz de torturar a un ser humano y también en que lastima rompe y destruye las plantas es decir que son otras formas de vida así que construir paz es el respeto a la naturaleza y al mundo los otros mundos vivos que es el mundo animal y vegetal y luego estamos nosotros en el mundo animal respeto por todas y todas y cada ser humano y el reconocimiento de la tierra la madre tierra al planeta como portador de derechos que también debemos cuidar y que desde luego no cuidamos para nada y violamos todos los derechos y la tierra está como está con el cambio climático y lo que está pasando debería haber políticas públicas de estado en clave de construcción de cultura de paz mediante programas sistemáticos de educación para la paz que es lo que está intentando hacer Colombia está haciendo política pública de estado la cuestión es quién la hace este es otro tema pero ya estamos en políticas públicas que traen todas estas características democracia solidaridad comprensión etcétera fíjense para terminar lo que queremos conseguir y para terminar con la caracterización las políticas públicas en las acciones en educación para la paz deberían permitir aquí nos ponemos bien imperativos desarrollar pensamiento crítico y responsable en un mundo atravesado por diferentes tipos de violencia e injusticia no le voy a contar de eso a Colombia ¿verdad? debería desarrollar un pensamiento crítico y responsable es decir discutir hablar de esto y buscar soluciones la educación para la paz debería sensibilizar acerca de que la paz y la participación ciudadano está en las manos de cada uno de los habitantes del planeta y que la diversidad cultural forma parte de su esencia y existencia la diversidad cultural es una riqueza no es una pobreza la política inmigratoria europea de hoy es un retroceso reconocer al otro por tener otra religión o por tener otro origen cultural como un enemigo como una persona molesta es un retroceso cuanto más diversa sea una sociedad más rica es desde el punto de vista cultural y probablemente de pensamiento y Colombia lo es Colombia lo es y nuestra ordinaria riqueza cultural que debe integrarse y consolidarse no excluir determinados grupos culturales sino incluirlos en ese gran gran pastel que es Colombia riquísimo profundizar el análisis y reflexión a partir de problemas de la realidad la educación para la paz debería profundizar los problemas acá está la enseñanza problematizadora y elaborar proyectos pedagógicos de acción basados en las necesidades y particularidades de cada comunidad fíjense otra vez respetando las diferencias y reconociendo la pluralidad ¿por qué? porque la tendencia del mundo ha sido que determinados grupos son los superiores los mejores etcétera se convierten en los opresores y los oprimidos o porque son blancos de ojos celestes o porque son cristianos o porque son musulmanes o porque son más ricos los grupos por sus características se consideran que pueden hacer lo que quieren por las características endógenas del grupo y por lo tanto todos los demás grupos son inferiores o por color o por religión o por posesión económica o por posesión cultural o por lugar donde vive o por posesiones materiales tengo tres casas tengo una tengo cinco autos y un barco y yo tengo una motocicleta es decir en qué medida no es cierto debemos reconocer la diferencia y la pluralidad como riqueza los últimos objetivos que intentamos hacer en una política educativa pedagógica y sobre todo educar ilusionando educar protegiendo y promoviendo el poder diseñar y transformar por parte del educador es decir debemos ilusionar debemos proteger y promover el derecho de soñar y transformar de los educadores y debemos promover y desarrollar el derecho de soñar un país mejor un país en paz un país con justicia y con solidaridad a todos los colombianos que así sea gracias ¿cuánto cumplí? fueron aproximadamente una hora profesora hay dos preguntitas del público creo que dirías que no sé si tienes el micrófono la leyera hay dos preguntitas que se hacen aquí vinculantes con lo escuchado la pregunta uno es ¿cómo se construye un currículo para la paz para lo no formal? la pregunta dos ¿cómo se alinea el proceso de la Habana la universidad y la sociedad civil? voy a tratar de interpretar la segunda la primera es clara la segunda no sé muy bien qué quieren preguntarse pero bueno intentaré comprenderla ¿cómo se construye un currículo para la paz para lo no formal? bueno en la educación no formal se hacen programas y proyectos educativos es decir se trabaja no por diseño curricular que es el nombre que se da a los programas en la enseñanza formal pero se trabaja por proyecto o por programa es decir que la institución que decide en la educación no formal trabajar por ejemplo solidaridad amistad respeto construye un proyecto un programa por ejemplo de deporte por ejemplo de juego por ejemplo de actividades artísticas en donde sobre todo se expanda se profundicen principios relacionados con la paz es decir que la educación para la paz la educación no formal por eso es tan rica tiene como en forma indirecta es decir el alumno haciendo actividades generalmente actividades muy divertidas para ellos les diría que más divertido que estar sentado en el aula lamentablemente pero es así aprende elementos que lo hacen constructor de paz si yo aprendo a respetar a mis amigos si yo aprendo a ser un buen perdedor en una carrera si yo aprendo a ayudar al que cae colaborar detenerme y ser solidario en un programa deportivo en un programa artístico en un programa al aire libre en un programa de aprendizaje de música rock en lo que usted quiera armar como no formal estoy introduciendo valores de educación para la paz concretamente yo lo que quiero decir que esto lo preguntan bastante y es bastante confundido educación para la paz implica estar hablando todo el tiempo de la paz y la guerra esto lo preguntan muchas veces los profesores de matemáticas de física y química y yo que voy a decir cuando tengo que enseñar a multiplicar mire si usted cuando está enseñando a multiplicar es respetuoso es cariñoso enseña tratando de dar lo mejor de sí y el alumno entiende eso usted es un educador para la paz porque está cumpliendo su función con alegría con armonía con equilibrio está creando lo que nosotros llamamos una atmósfera pacífica una atmósfera amigable para el aprendizaje que seguro que el chico va a aprender mucho más rápido y mejor que si usted le diera tres palos en la cabeza para que aprenda la tabla de nueve que a veces se necesita mucho a dedicación para que lo aprenda es decir creando atmósferas pacíficas y solidarias y respetuosas usted trabajando para la paz por lo tanto en el campo no formal esto tiene infinidad de posibilidades con respecto al proceso de la Habana la universidad y la sociedad civil supongo que lo que se querrá decir es que en el proceso de la Habana no está representada la universidad o no está representada la sociedad civil cómo se alinea el proceso de la Habana en la universidad y la sociedad civil como que en qué medida se mete el mundo académico o supongo la sociedad civil bueno yo creo que la sociedad civil está en el proceso de la Habana pero hay muchos que sé que dicen que no y supongo que algunos académicos hay todavía pero de cualquier manera si no fuera así si yo estoy equivocada en mi suposición o leo mal la realidad que puede ser ¿no es cierto? la universidad y la sociedad civil se debería encargar de estar presente en el proceso es decir presionar en forma tal que esas partes de la sociedad tan importante que es el mundo académico y por supuesto la sociedad civil que es toda la población pues estuviera presente yo considero inadmisible que en ese sentido la sociedad colombiana sea pasiva con respecto a esto es bastante es decir es como que se queja mucho del proceso de diálogos de la Habana pero no soluciona esa queja mediante acciones positivas que modifiquen el proceso de la Habana es decir se queja que es una cuestión que en pedagogía tenemos que trabajar mucho igual que con los educadores se quejan se quejan se quejan se quejan pero profundizan mucho en el problema y en su desesperación y en su tortura en su problemática de salario o que el director es un cretino pero no presenta soluciones la situación de queja y con los acuerdos de la Habana la gente que no está de acuerdo que le parecen mal muchas cosas realmente realiza una quejica permanente pero no transforma ni realiza acciones por lo tanto no construye paz la paz es dinámica es activa etc no es quejosa para eso ya tuvimos bastantes años por lo tanto hay que construir en otra forma ¿hay alguna otra pregunta? hay otra pregunta profesora se la leo y luego se la entrego entonces la ley nos escribió una profesora se llama Lucia Beriana entonces la ley 1732 de 2014 en Colombia y su decreto reglamentario ya son un avance o mejor el punto de partida para el modelo sistema formal la ley cátedra de paz ¿no podríamos partir de otro presupuesto? se pueden partir de múltiples presupuestos pero los dos antecedentes que indica la profesora son absolutamente positivos yo considero que ya hay una disposición por parte del gobierno a trabajar en pedagogía de construcción de paz otra cuestión es que se trabaje como quieren los educadores o como quieren los maestros pero existe la cuestión reglamentaria que es importantísima por lo tanto el trabajo y por eso es bastante abierto por lo que yo he leído que he estudiado bastante porque vengo a Colombia trabajo en Colombia por lo tanto esto sí que me lo he leído de pe a pa y lo que quiero decirles es si bien hay cuestiones que me parecen demasiado directivas de cualquier manera que exista la cátedra de cultura de paz la recomendación que tenga que entrar en todo el sistema educativo en todos los niveles y la resolución correspondiente es importante porque luego cuando llega eso a la escuela señores míos pues que los educadores armen qué actividades y qué proyectos van a hacer de acuerdo a eso porque la cátedra y la resolución especifican las actividades justamente deja libertad para crearlas por lo tanto usted tiene un aparato jurídico estatal que le da luz verde total no solo le da luz verde los está empujando para que hagan cosas bueno reúnese con sus compañeros como le decía hoy a los educadores levante un día de clase con permiso ya se sabe que tiene permiso ministerial o regional o lo que fuere y ese día en vez de dar clase un día en un mes por ejemplo durante tres meses dele tarea a los chicos para que estén trabajando en su casa y ese día no le pido horas extra como los docentes se ponen como locos no quédese en la escuela y trabajen todos juntos en grupo qué actividades haría para la cátedra y listo ya las tienes armadas de acuerdo a la estructura de esa realidad territorial de ese contexto de esa escuelita que puede estar en la frontera que puede estar en zona rural que ha sido de conflicto o que todavía es de conflicto o en zona urbana que no tuvo el conflicto en forma directa pero lo tuvo en forma indirecta es decir sí son pasos importantes ahora como decimos en la Argentina la pelota está en la cancha de los educadores que no la tuvieron hace muchos años por lo tanto úsenla no critiquen no me voy a poner a defensora del ministro ni del gobierno pero no critiquen algo que realmente se le está dando es decir en todo caso con lo que se le está dando ustedes construyan sus propias actividades es un gran momento de la pedagogía no lo dejen pasar no hay más menos mal muy bien porque ya deben estar cansados muchas gracias muchas gracias profesora yo les agradezco mucho no queda más sino mencionarle a los docentes que la charla sea como un insumo permanente dentro de la estrategia poco para todos los docentes que se la quieran usar de hecho ya hay algunas actividades que se están formulando con respecto a la charla en algunas cátedras como la de constitución política y la de cátedra de paz gracias profesora le agradezco mucho su participación y su colaboración bueno gracias a ustedes buenas tardes ya ya listo estamos adelante gracias